¡Hola, hola YouTubes! ¿Qué tal estamos? Espero que estén super bien porque en esta ocasión les traigo el sorteito que les prometí Bueno, antes de decirles el sorteito les quiero comentar una cosa Ok, es la cosa es que yo abrí un nuevo team, ok, que es este Team Team Party Ok, que está muy mono, muy padre, ok Y muy pocas personas se suscribieron Solo tres personitas Y habían demasiados comentarios Y bueno, lo que yo quería decir es que Bueno, que se suscriban en el team Yo en el video del team dije que se suscribiesen al canal del team Pero no lo van a encontrar, ok Así que, mmmm Así que, pues bueno Que no hace falta que se suscriban al canal del team Pero al menos soy, ok Y nada más, era esta cosita Lo que se suscriban porque es un nuevo team Y si no llegamos a las personas que hay Cerraría el team Y tengo mucha ilusión porque es un primer team creado, ok Bueno, y también les voy a decir Que si la gente piensa que se suscriban a tu team No se puede suscribir a este Pues está equivocada Porque se puede suscribir en mi team Aunque tengáis otro team, ok Así que, por favor, suscriban Bueno, que integren mejor esto Bueno, ahora vamos con el sorteito El sorteito ya saben por qué lo estoy haciendo Y bueno, esta vez tiene más premios que la última vez Ok, y vamos a ver las reglas y lo que tenemos también Bueno, esto es muy fácil Para participar en el sorteo deberán suscribirse a mi canal Y luego comentar en este vídeo Yo participo seguido de un guión Y su nombre, en este caso, mi título es más que está el mío Luego darle a me gusta que lo puse por poner Que es un ganador, ok Si lo quieren poner, pues muy bien Si no, pues a lo mejor no pasa nada Y bueno, luego yo en la tarea Vamos a ver los nombres de los participantes Y el día 3 de marzo Ganaré el sorteo con los ganadores que fueron seleccionados No doy mucho tiempo O porque no puedo, ok Y su día es que no podré Porque tengo una tarea también Así que el día 3 de marzo lo abriré Pero si tengo aquí 10 premios o algo así Si no llegamos dejaré hasta el 4 de marzo Si no, pues lo sacaré Y luego vamos a ver los premios El primer premio sería un pacto señalizable de dos cositas Un ejemplo de eso sería Por ejemplo, quieres un pacto cinta con dos cosas Serían igual y un minuto por sobre, ok Pero sería poca cosita De costura igual, claro El segundo premio sería un pacto Lila no personalizable de cinco cosas Ok El tercer premio sería una plantilla De nuevo canal Color y estilo elegido Bueno, bueno, si ustedes quieren la plantilla de viejo canal También las puedo hacer Pero es que no tienen ninguna ¿Cómo se dice? No vale la pena Porque hasta el día 7 de marzo Todos los canales se actualizarán al nuevo canal Si no me creen Pues miren aquí A ver, se los muestro Perdónen Ven, todos los canales presionan al nuevo diseño el día 7 de marzo del 2012 Así que no valía la pena Pues las días del canal viejo Y bueno El cuarto premio sería un minuto muy personalizable Más suscribirnos a tu canal Ya que no es muy personalizable El quinto premio sería una plantilla Más imágenes para editar Plantilla no elegible Las imágenes pues serían las imágenes normales de editar Ok Para chicas Y pueden participar chicos también No hay que nunca Si no pueden participar chicos Y la plantilla no es elegible Ok Será el nuevo canal Pero el estilo no será elegible El sexto premio sería un poco personalizable Más de dos días en mi box Ok El séptimo premio sería una semana en mi box El octavo sería suscribirnos a tu canal Más parte de dos cursores no elegibles Ok Si eres un chico pues no da suerte Porque a lo mejor cuando eres un chico O un chico O un chico No lo sé No tendría que pensar Ok Mis cursores no serán elegibles Y suscribirnos a tu canal Y un par de cursores de dos El noveno premio sería un par de cursores variados Que no serán elegibles Porque Que tendría yo Y el último y diez premio sería un par de personalizables De cinco cosas Más una semana en mi box Más suscribirnos a tu canal Ok Un premio de más cosas más largas que tiene Tiene un par de personalizables De cinco cositas Más una semana en mi box Suscribirnos a tu canal Ok Bueno Y bueno Y bueno Si era el último Y que la suerte los acompañe Eso era todo Ok Bueno Sobre todo Que participe mucha gente Y digamos Bueno Hay diez premios Ok Hay diez Vendios Y tenemos que ser por lo menos Quince Para hacer el sorteo Ok Tenemos que ser por lo menos Quince para hacer el sorteo Porque O si no Quince Pues De doce a quince ¿No? De doce a quince Para hacer el sorteo Algo Si tiene que ser Porque Si no Pues Podemos hacer Tienes cosas A la vez Y bueno El sorteo Lo abriré El día Un tres de marzo Como he comunicado antes Y bueno Espero que mucha gente participe Y que vayan también A poner Mi team Porque Si no No tengo ganas de cerrarlo Que ya lo abriré Con mucha Ilusión Ok Y bueno Un besito Y chao Un besito